Dormimos durante toda la noche Nos despertamos los dos al mismo tiempo Mirando la prometedora luz La luz de otro nuevo amanecer Me voy ahora, mi amor Voy a entrar Veo que me hablas Pero apenas puedo entender tus palabras Siento tu mano en la mía Intenta mantenerme a tu lado Pero debo ir a navegar O flotar Me voy ahora, mi amor Me voy ahora, mi amor Recuerda Siempre habrá amor Siempre habrá ternura Siempre quedará la luz del amanecer La luz que todo lo cubra La luz de otro valiente Nuevo amanecer Siempre habrá ternura 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 Y entreguen el amanecer Siempre habrá ternura